Para celebrar la recuperación de Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco en pleno campo de juego durante la Eurocopa, un fan construyó un retrato del mediocampista de Dinamarca usando 500 cubos de rubi. El artista se llama David Wright y está en Inglaterra. Mira nada más. Mira qué hermosura. La verdad que los homenajes al jugador de Dinamarca no se han hecho esperar desde el día que sufrió el accidente. Incluso hoy cuando estaba jugando Dinamarca contra Bélgica en el minuto 10, pararon el partido. La gente hizo aplausos en honor a él y se espera que ya se esté recuperando. Hoy le hicieron una operación precisamente para que vaya mejorando su condición. Así que toda la fuerza y nuestro like para ese creativo. ¡Gracias!